¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, qué rico! Me toca ir a la escuela y pues ni modo, ni modo, una paletita también. ¡Mmm, delicioso! Es que aquí en mi casa tengo tantas cosas que hacer como por ejemplo dormir todo el día, jugar en el computador o en el iPad y ver, ver muchos videos de Carola 20, obviamente. ¡Carola! ¡Eh, Lau! ¿Qué pasó? Es hora de ir a la escuela. ¡Ay, no me lo recuerdes, Lau! No quiero ir a la escuela. Pero claro que tenemos que ir a la escuela y estoy súper emocionada porque hoy nos toca química. ¡Ay, pero es que química hace como... es que nunca me salen los experimentos, Lau! ¿En serio nunca te salen? Es mi materia favorita. A ver, espera, que busco mi mochila. ¡Listo! Ya me la he puesto. ¡Ay, ahora sí estoy lista para ir a la escuela! ¡Vámonos! Pero bueno, chicos, si quieren que sigamos jugando PK y lo subamos al canal, vamos a dejar una meta de 2.000 likes, solamente 2.000 personitas. Dejen su like y vamos a seguir subiendo PK al canal. Así que bueno, ¡ay, ya nos vamos a la escuela! ¡Vámonos, Lau! ¡Deja ese aparato! ¡No tienes que llevártelo! ¡Ay, ¿en serio quieres que lo deje? Sí, no puedes llevar esos aparatos a la escuela, vamos. ¡Ay, pero no voy a agarrar un vehículo, Lau! ¿Me vas a llevar en tu bicicleta? ¡Oh, oh! Creo que no. En esa unicornio solamente que pollo. Pues bueno, yo me voy a ir en mi patineta. Vale, pues vámonos a la escuela. Todo se ve muy solo, ¿eh? Lo sé, ¿crees que sí voy a haber clases? Pues debería de ir, vamos a ver. Aunque es el primer día, a veces de los primeros días no van los profesores y eso me gusta. Pues yo sí quiero clases, ¿eh? Nah. Estaba revisando en el teléfono a ver si decía que me iba a dar clases o algo, pero dicen que sí. Pues vamos a ver, esperemos que no llegue nadie más que nosotras y así nos regresamos. ¡Excelente! ¡Ay, para empezar el uniforme! Ya tenía tiempo sin ponerme el uniforme, Lau. Amiga, si no me gusta el uniforme. Bueno, solamente está el señor robot, no hay nadie, Lau. ¿En serio? No miro a nadie en la escuela. ¿Segura que sí era ahora el día de clases? Sí, hoy 8 de agosto. Entrábamos a la escuela, clases. ¡Ay, no! Pues Karola, yo creo que te equivocaste de día. Bueno, bueno, nos toca química y eso es lo que más me gusta. Y aparte, pues, puedo ser tu profesora. ¿Y si me pongo el traje de profesor, se cree que se enoje? Sí, se van a enojar, mejor no lo hagas. Bueno, bueno. Voy a preguntarle al robot si van a venir los profesores hoy. ¡Buena, señor robot! No, disculpe, ¿vendrán a dar clases los profesores hoy? No, se suspendieron la clase, pero aquí me dejaron las cosas de química. Oh, entonces quiere decir que nosotros podemos hacer como el experimento. No lo sé, es algo peligroso. Mejor regresen si acaso a dormir. Ay, no, espere. Lau, ¿por qué estás abriendo todos los lockers? Estoy viendo a ver qué tienen los compañeros. Nos van a regañar, Lau. Oye. Pero que no hay nadie, ya escuché el robot. Sí, que dice que no va a haber clases, pero dice que tiene las cosas de química. ¿Qué te parece si hacemos un experimento en la cocina? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Este señor me puede prestar unos para hacer un experimento. Es que el profesor me llamó y me dijo que nos dejó de tareas. O sea, unos experimentos en la cocina. ¿Están seguras? Si es mentira, me pueden regañar. No, si es verdad. Demeslos, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Vente, Lau! ¡Vente, mira lo que tengo! ¡Tengo esto para hacer un experimento! Ya voy, ya voy. Que le pedí prestado el botiquín porque no vaya a ser que nos lastimemos. ¡Ay, no inventes! Mira, te rayo la cara. ¡No, no me rayes! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Hamburguesas! Están flotando, ¿ya viste? ¡Wow! Creo que alguien nos ganó a hacer el experimento. Oye, Lau. ¿Qué pasó? Dime. ¿Te imaginas que hagamos un experimento donde las hamburguesas sean vehículos? ¿Nos podemos subir? ¡Ay! Sería súper genial. Déjalo, noto aquí en las ideas. A ver. ¡Hamburguesas de vehículos! Vamos a inventar una fórmula con esto y una hamburguesa. Y vamos a poder subirnos en esta hamburguesa. ¡Qué raro! A ver, a ver, a ver. Voy a intentar algo por aquí. A ver, si yo le echo a este líquido. A ver, ¿qué líquido le vas a poner? Es de líquido verde radiactivo. A ver, a ver. Deja, busco uno yo. Mira, me he encontrado uno radiactivo yo también. Se lo voy a poner a las hamburguesas, ¿ok? Excelente. Yo voy monitoreando todo. Vale, 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 vale. ¿Ya se lo echaste? Sí, mira. Está flotando más la hamburguesa. Yo también le eché de este lado. A ver, voy a tomar esa hamburguesa. ¡Mira! Está flotando en mi mano. Se ven súper bonitas, Karola, mira. Mira cómo flotan en nuestras manos. ¿Y si me la como? ¿Crees que nos dé superpoderes? A ver, a ver, déjame. Me intento comer la hamburguesa. ¡Cómero, cómero, cómero! ¿Qué pasó? Intenté comerme la hamburguesa. Y ve, se convirtió en un vehículo. ¿Lo intento yo? A ver, intenta comerte la hamburguesa. A ver, una mordidita. ¡Mira! ¡Wow, lao! Y se agarró otra. Ya me la puedo... ¡Oh! Oye, espera, espera. ¡Me comí mi hamburguesa vehículo! No, no te... No, Lau. Imagínate que se haga vehículo dentro de ti. No, no, no. Eso es... ¡Qué locura! Mentiras, la guardé. Oye. No, 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 no te subas, no te subas. Hay que salir, hay que salir. Vamos, vamos. Este, para que el robot no nos descubra. Sí, sí, sí. Bueno, robots, ya nos vamos a casa ya que no va a haber clases. Que les vaya bien. Gracias. ¡Vámonos, Lau! ¡Vámonos! Hay que ir a usar este vehículo. ¡Wow, Lau! ¡Mira nuestros vehículos! ¡Están súper geniales! ¡Mira! ¡Por fin llegaron nuestros compañeros de la escuela! ¡Amigos! ¡No va a haber clases! ¡No va a haber clases! Ya escucharon que hicimos el experimento, porque yo lo subí a YouTube. Lau subió la publicación de las hamburguesas mágicas vehículos y todos nuestros compañeros vinieron. Seguro quieren una hamburguesa ellos también. Claro, pero tienen que hacer ese experimento primero. ¿Tú crees que podamos entrar al agua, Lau? No sé, yo creo que no, todas se quitan. A ver, a ver, a ver. ¿Entra? ¡Wow! ¡Wow! ¡También es un barco! ¡Es el mejor experimento que hemos hecho, Lau! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Uh! ¡La hamburguesa! ¡Oh! ¡Pero hay que salirnos! Porque el pan se va a mojar. Vamos a tomarnos una foto con nuestro compañero. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ay, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Están sorprendidos! ¡Están saludando de que... ¡What! ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¡Claro que es real, compañeros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Yo creo que a todos les va a gustar nuestro nuevo vehículo. Yo creo que sí. Sí, está asombroso. Carola, mira el truco que aprendí. ¿Qué has aprendido? ¡Ah! ¡Hagamos una carrera! ¡Hagamos una carrera de hamburguesa! Hay que pararnos aquí. Ok, a la cuente de tres. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Yo voy ganando. Yo no parezco a mi pantalla que voy de primer lugar. Pero mira que nos va a ganar del chico de verde. Que a mí me parece que yo voy de primer lugar. Mira, vamos, 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 vamos. ¡No te vayas para allá! Que no, que no, que ya vengo, que ya vengo. Hacemos un truco acá. ¡Uuuh! Vamos a intentar subirnos a estas cosas que están aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! ¡Ay, no puedo! Mi hamburguesa está muy grande para subir. La hamburguesa es muy grande y pesada, así que no podemos subirnos hacia el otro lado. La carrera, la carrera. ¡Uuuh! Pero bueno, mire, mire qué bonita casa, me gusta. Me gusta, me gusta. Es como una tele. Sí, vamos a entrar, ¿podemos entrar con la hamburguesa? Sí, podemos entrar con la hamburguesa. ¿En serio? ¡Guau! Me gusta mucho, ¿eh? Está muy bonita la casa de esta persona. ¡Me encanta! ¡Ay, mira! Tiene un pueblecito aquí navideño. ¡Ay, no te vieron! No sé dónde estás. Estaba abajo. ¡Tuto! ¡Ay, qué bonitos los pasillos de madera! ¡Me encanta, eh! A mí también me encantaron. ¿No que estabas abajo? ¿Estás arriba? Me acabas de subir. Y se me subó el juguete ese. ¡Ah! ¡Cuánto de hamburguesa! ¡Tale, cómo es cuánto de hamburguesa! Pero qué raro que está eso, ¿eh? Entonces me puedo sentar con la hamburguesa. ¡Te puedes sentar encima de la hamburguesa también! ¡Ay, no! Es que yo este nuevo vehículo lo amo, Lau. ¡Lo amo, lo amo, lo amo! ¡Me encanta muchísimo! ¡Oh, oh! Creo que se nos está pasando el efecto. Creo que mi hamburguesa ya no va a ser vehículo, Lau. Yo también creo que la mía ya no lo será. A ver, no, no, no te acabes, por favor. ¡Ay, no! ¡Se acabó, Lau! ¡No! ¡Se ha acabado el efecto del carro hamburguesa! ¿Y crees que ahora sí me la puedo comer? Yo qué sé, tal vez sí, sí. A ver, a ver, me la voy a intentar comer, a ver si puedo. ¡Niom, miom, miom! ¡Oh, ahora sí me he comido mi vehículo, Lau! Yo también, adiós hamburguesa. Pero bueno, chicos, si quieren que sigamos haciendo más videos de P.K.A. en el canal, dejen muchos likes, suscribanse si son nuevos y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós!